...cuando se acerca el muestre, quiere girar, amagando, y hace una seña a uno de sus compañeros que entrega a Ivokovic y sale con balón dominado, el cuadro de rata, la pelota con el sector derecho, es de Dejan, toda Alexis McAllister, ya la juega bien ahora Parenzo Fernández, va recibiendo ahora Cristian Romero, en el semifinal de este Mundial, recibe Rodrigo Depor, la juega hacia atrás, Cristian Romero y después Nicolás Otamendi, que trepa otra vez por izquierda, le pide Nicolás Tardiafico, más allá está, Benzo Fernández, prefiere retroceder, presiona el cuadro croata Nicolás, Otamendi la juega con Emiliano Martínez, para Cristian Romero, va trepando el saguero central argentino, ahí está todavía Cristian Romero, le pedía Leandro Paredes, prefiere jugar con Rodrigo Depor, que la tira arriba, a correr todavía, Nahuel Morena llevó, y al centro la pelota se va a pasar, primera semana, será el cuadro croata, la pelota arriba, Kramaric la buscaba, el rebote ya es argentino, aquí está con el banana, el jugador Cristian Romero, Cristian Romero que lleva manejando la pelota, sigue Cristian, la tira arriba, se cruza firme, Brozovic el varón es de Modric, la deja pasar ahora, por izquierda, Perisic, ahí está en la marca, Nahuel Molina, caía el jugador argentino, Nadia, Festares que clobar dos tiempos suplementarios en la definición, mientras que Argentina, jugó a uno solo frente a Países Bajos, uno se pregunta, ¿eso es ventaja? La pelota es de Cristian Romero, y aquí se viene el equipo argentino, Cristian Romero todavía, prefiere jugar corto con Rodrigo Depor, otra vez, la está tocando con Cristian Romero, Rodrigo Depor, en campo, la agua, ya va la pelota para Nicolás, y aquí con el arrojero de Munic, el tinto el arquero croata. Era buena la intención de Depor, filtrando ese pase diagonal para Taya Figo, que hoy va a tener una tarea importante, por parte del mundo, sobre todo en la fase ofensiva. Kovacic la tira arriba para Kramarich, no va a llegar, el que está detrás del balón es Cristian Romero. Lilian Turán y Julio Arcaez, tres campeones del mundo en Francia 98. Que se adelantaron a esta semifinal, mañana es que juega Francia, aquí va a mover el alón, Nahuel Molina, para entregarle a Lionel Messi, otra vez, está sacando Nahuel Molina, la baja bien Alexis McAllister, se equivocaba, en un pase el jugador Julián Álvarez, el balón es de los croatas, Luka Modric, Maneja bien la pelota para Sosa, este la toca ahora para Perisic, nuevamente el esfélico es de Kovacic, otra vez por izquierda, Perisic, trata de escaparse, viene, ¿me entiendes?, se proyecta, creo que de Juliano Martínez, para quedarse con el balón, saca rápido a Alexis McAllister, ataca Argentina, la tiene ahora Enzo Fernández, que se mueve por izquierda, sigue Enzo Fernández todavía, ya se le cerraron tres croatas, por eso se le ha obligado a jugar con Alexis McAllister, este para Leandro Paredes, que cambia, para Lionel Messi, que aparece en la cancha número 10, ahí está Lionel, levanta para Alexis McAllister, el balón es de Rodrigo de Paul, pelota Argentina, la juega por izquierda, otra vez, Enzo Fernández, el balón es de Nicolás, traga pico, otra vez, Lionel Messi, recibe a Enzo Fernández, la juega para Rodrigo de Paul, pelota Argentina, aguanta Croacia, se encasuaría, Enzo Fernández, recibe de nuevo, la enterada Alexis McAllister, prefieren jugar hacia atrás, así que dan una vuelta a la Argentina. Cuatro minutos, le llevó a Lionel Messi, tocar la primera pelota en el campo de juego, le preguntaron al técnico croata, marca personal para Messi, dijo, no sirve, a él hay que cerrarle espacio. Leandro Paredes, ensaya un cabrón frente, le salió, anticipar, Tagliafico, el que llegó tarde, fue Panasic, se le acerca a la vecina del árbitro, se le ríe así un costadito Leandro Paredes, pero me parece que no lo tocó al jugador croata. Sí, acá primero llega Tagliafico al cruce y después hay un contacto normal, inevitable, me parece que no quiere cometer la infracción Pasalic. McAllister por izquierda y arriba Messi con Julián Álvarez, es un esquema mentiroso, porque permanentemente están rotando de ubicación por frente de ataque, es decir, no juegas paralelo con Julián Álvarez. La segunda del balón, aquí está el arquero Emiliano Martínez, para pegarle la pelota con pierna derecha, el balón pasa muy largo, no llega Julián Álvarez, será lateral entonces. El balón es ahora de Pasadich, la toca hacia atrás, se complica, el equipo croata y esta mañana Messi chocan con Alexis McAllister, el balón de rebote de Bardiol, que engancha, ya va Bardiol el zaguero central, ahora se confundían los croatas, la sacó de zurda, dividida, gana Leandro Paredes, el balón vuelve a ser de Bardiol, pelota del cuadro europeo, la tiene ahora, lo tiene cerca a Kovacic, que ya la tiene ahora, ya va Mateo Kovacic, va alargando la pelota, se la devolvía sin problema, el jugador Kovacic, va muy cortita, pero Pérez sin chapegas, vuelve a pincharla, y la tira fuera, aquí viene otra vez, Manuel Molina, salía corriendo, Julián Álvarez, el árbitro le dice que es un poquito, el félico de Andro Paredes, se la devuelve dos veces, y ahora el mes, y él resuelve todo, limpia el campo, la juega al otro lado, Nicolás Otamendi, va trepando solo, allá va Enzo Fernández, viene dominando el balón, la va a jugar con Nicolás Tagliafico, se queda muy poco corto, anda bien Enzo Fernández, de Julián Otamendi, para Leandro Paredes, el balón es de Cristian Romero, pelota, muy cortita, pero Pérez sin chapegas, vuelve a pincharla, y la tira fuera, aquí viene otra vez, Manuel Molina, salía corriendo, Julián Álvarez, el árbitro le dice que es un poquito, el félico de Andro Paredes, se la devuelve dos veces, y él resuelve todo, limpia el campo, la juega al otro lado, Nicolás Otamendi, va trepando solo, allá va Enzo Fernández, viene dominando el balón, la va a jugar con Nicolás Tagliafico, se queda muy poco corto, anda bien Enzo Fernández, Nicolás Otamendi, para Leandro Paredes, el balón es de Cristian Romero, hijo de Pola, juega bien ahora, para Manuel Molina, Lionel Messi, la devolución de Álvarez, Lionel Messi la mete en el horno, parece, Vácevic, el balón lo está sacando, y ahora se viene el cuadro croata, un empujón que no sirve, se la perdió, el balón es del equipo argentino, bueno, y en esta sí la tejió bien, Argentina apareció Messi, que se cruzó junto con Julián Álvarez, tiene que aparecer más en tiempo, porque Argentina, de momento no tiene movilidad, está muy pasivo en los jugadores, ahí está Lionel, aumentando la pelota, ya apareció la clave en el campo de juego, Anzo Fernández, le pide Lionel, recibe Lionel, la va jugando ahora, para Álvarez, un rebote, la buscaba Alexis Martínez, y se quemó el barrión, después no del Messi, que la tocó al final, la pelota que quedaba dividida, decía hace un momento, Germán, Croacia no es Croacia, bueno, Argentina tampoco, es Argentina en el arranque, hasta que aparece, ¿quién? El genio, el campeón, el equipo croata, que juega para Nodren, Nodren, que prefiere salir jugando, con Joranovic, para Mólvarez, intentaba un taquito, ahí está, en la marca, la mejor pareja de centrales, así lo dicen los números, en esta Copa del Mundo, y después a los números, hay que analizarlos, y sí creo que efectivamente, los dos han tenido, un complemento, fantástico, el Lovren, junto con, con Bardiol, la pelota era de Joranovic, otra vez apretaba, Alexis McAllister, y Bardiol, padeció en tracción, de 30 segundos, pelotazo largo, para que pique, Judián Álvarez, pero que solo apareció, ingresó como Pedro, en su casa, en el área, y cuando quedó, en el mano a mano, con Ivankovic, bueno, lo sortió, y no le quedó otra, al golero croata, que bajarlo, y el tiro penal, es clarísimo, Germán. Sí, pero todo nace, en ese pase de eso Fernández, como Fernández, ve que está, salido Bardiol, le pone el pase, y a pura velocidad, Julián Álvarez, termina ganando la posición, y después sí, se lo lleva, se lo lleva, Ivankovic, a pesar de que había definido antes, pero se lo termina llevando, con todo, el arquero croata, el número nueve, y es impecable, como tiene el pie abierto, el arquero, Ivankovic, después, no, no vamos a hablar de intenciones, porque va a ser que, con las manos de Lucia, que no lo quiere tocar, con los brazos, pero lo toca después, que bien, Enzo Fernández, es la segunda, Messi, en el USAID, el árbitro, que sigue la instrucción, y en el USAID, ¡Gol! ¡Argentina! Y Ivankovic, acaba de poner la primera, en el USAID, los argentinos, que se ilusionan, por supuesto, que están cerca a nosotros, allá en Sudamérica, y este Lionel Messi, único y gigante, más grande, acaba de marcar, y así será importante, para Argentina, Argentina tiene uno, pero hacia cero, eso es que sale corriendo, Lionel Messi, que va a tocar, lo pararon con falta, se viene Julián Álvarez, allá va Julián, va llegando Nahuel, Julián, a ver, y la vuelta, por derecha, Juranovic, otra vez con Nobren, el balón será del equipo, Croata, Liva Covins, esta vez tuvo que sacar la curada, Rodrigo Depont se equivoca, va corriendo, Kramaric, pegado a la línea, al final le dejó salir, será de los croatas, Kramaric, la juega para Sosa, que saque complicado, Covina Modric, en el punto, y Octamendi, pelota de Jurano, y Giroel, la roqueta, el arquero Emiliano Martínez, para tirar la juguera, vía posición, adelantado, último, ya no valía, se había desviado, en tal día, si, estaba adelantado, pasa Lich, y con los brazos, el ataque argentino, no llega Alexis McAllister, es que si llega, es Pasa Lich, la tira fuera, la tira, un ataque para Argentina, cuatro minutos más, y luego el árbitro, y algo le dice a Messi, un sato, es lo que no le gusta, y al revés también, sí, sí, ahí se quedaron discutiendo un rato, el balón es de Nicolás, de Tamendi, que juega para Cristian Romero, este prefiere tocar atrás, se mueve Emiliano Martínez, que la saca con el zurdazo, llega o no llega, Taglatico no llega, Churano Dixi, el balón es, la va a tener Lionel Messi, que aguanta, ahí lo persigue Bardiol, cambia todo, pelota de Nahuel Molina, se ríe de Argentina, Nahuel Molina, después el que maneja es Lionel Messi, con él es otra cosa, la juega para Rodrigo de Pol, que se equivoca, le gana, Perisic, un rebote, la tiene Lionel Messi, aquí está Lionel, amaga con tirarla, el centro, Lionel Messi todavía, acelera, cambia de frente, se viene, con la pelota, y la juega, para Nicolás Otamendi, es decir, Nicolás, tan difícil, es el que la tiene ahora, juega arriba, ahora Julián Álvarez, allá va Julián, atención, que encara Julián Álvarez, está cruzando el hombre, y por seis, para Eves, la juega con Lionel, hace pasar de largo a uno, al segundo, ya no pudo, no, no se pudo, Lionel lo empuja, aguanta el balón, y hasta que le trae, alta, tiro libre, la única forma, de un Lionel Messi, gigante, se incendió, el primer tiempo, termina, los primeros 45 minutos, el argentino, está ganando 2 a 0, pero todavía queda, 45 más, más que, deshacemos una pausa, el mejor resultado, pero entonces, solo ganar 1 a 0, no va a querer, le va a pegar al balón, Modlores, 10 parados en la línea, amaga, Modric, Modric, la meta, el segundo paro, ahí está Emiliano Martínez, extiende, venía Julián Álvarez, que cree todos, ahí está Lionel, en el borde del área, perdía el balón, sigue luchando, le gana Brozovic, Lionel, ayuda ahí a Alexis McAllister, fuera del área todavía, balón de Rodrigo de Puglia, que el amor le puede pegar, no tiene como, ahora sí, Leandro Paredes, y el balón sale, donde estaba, Levakovic, para quedarse con el balón. Fue buena esta, la Argentina, primero el carrusel de Messi, para poder encontrarse el espacio, y sacar el remate, que no lo tuvo, no lo terminó encontrando, por eso jugó para Depor, que juega con Paredes, que la finaliza con este remate, acá reclamaba una falta sobre McAllister, que venía, está viendo, y al final se cae el borde del Brighton, pero la finaliza bien Paredes, con el remate directo a mortería. Se veía que Barbiol, cuando dio el paso, que juega para Lovren, este larga con Juranovic, que la juega arriba con Vlasic, caía por infracción de taco, y a fin con tiro libre, sobre el recién ingresado Vlasic, que terminó de la perada, gana Leandro Paredes, la juega con Nahuel Molina, después ya recupera otra vez Croacia, con Kovacic, para Modric con Kovacic, aparece Rodrigo de Por, empujando de atrás, entiendes, nuevamente, el cuadro Croata, manejando el balón por derecha, las centrales han tenido, un deranimiento altísimo, y con hasta Glefico, la gana Modric, la tiene Kovacic, ahí está aguantando, Mateo Kovacic, se prepara Májer, con el número 7, en el equipo Croata, sigue los cambios, está de girar, lo hizo, pero ahí está Glefico, la entrega de Chismacalister, aquí está el equipo argentino, a correr, Julián Álvarez, Julián Laria, allá va Julián, el centro de tercero, aquí está enganchado, Xofer Hernández, recupera a Lionel, Lionel en el área, engancha, y es peligrosísimo, se sale de ella, la tiene Lionel Messi, todavía en el vertice, prefiere jugar, con Alexis McAllister, el balón de Leandro Paredes, pelota de Tagliafico, alarga para Enzo Fernández, este la juega, con Alexis McAllister, el balón de Leandro Paredes, la tiene Argentina ahora, pelota por derecha, para Rodrigo de Pol, Rodrigo que la pisa, le piden a buen Molina, ahí está todavía con el balón, trata de irse, por derecha, busca la última línea, mete un centro, aparece, Bardiol para quedarse con el balón, cortito para Lola, también aparece Tagliafico, la gana, Juranovic después la pierde, el balón es del equipo argentino, venía desde atrás, Otamendi ahora Fernández, vuelve a tocar con Alexis McAllister, la tiene Leandro Paredes con un carrusel, Alexis McAllister y luego, Nicolás Otamendi, al salir del enredo, pelota ahora de Nicolás Tagliafico, Argentina también la toca, y ese es el fútbol que le conviene al equipo argentino, tenerla, tener el útil y defenderse con ella, el balón es de Rodrigo de Paul, para, Lionel que aceleran, la agarran, sigue Lionel, Lionel y el área, la tocó, va a evolucionar, Lionel, y salva, y más poquita espectacular, era la tercera, después de la janta, un poquito, la tercera de Argentina, Pero ahora se viene Croacia, por izquierda, aquí está todavía manejando, el jugador Orsic, cerrado, espectacular, Cristian Romero, para sacarla, el balón vuelve a ser de Juranovic, le entrega a Modric, por derecha, Brasic, para levantar el centro, lo vuelve a pisar, tú mismo, le dicen, ahí está Tercovic, la saca otra vez Otamendi, fuera del área, Kramaric, la juega ahora con Kovacic, se vienen ahora, todavía con Orsic, al área, la está sacando, firme Nicolás Otamendi, pero la tienen los cobatas, el jugador vitro, de Enzo Fragana con Messi, la gran pared, gran pared de Enzo, con el 10, que después, un poquito largo, tal vez, ahí, ahí, sí, ya le quedó como trabado el remate, ya le quedó un poco, hacia atrás la pelota, pero tenía que terminarla, como sea, tenía que terminar y sacar el remate de zurda, pero... Muchos lateralizar la pelota, debería probar en la media distancia. Kovacic la juega con Perisic, que trata de meterse en el área, ya va Perisic, pero ahí aparece Cristian Romero, y aquí se viene Lionel Messi, Lionel Messi, que lo agarra, la juega con calidad, Alejandro Paredes, que burla un hombre, Enzo la toca con Lionel, un rebote, la pelota es de Tardiafico, Alexis McAllister, no se entendió con Enzo, con Enzo Fernández, que se venía, que venía retrocediendo, Alexis pensó que ya había corrido, el balón es de Luka Modric, Kovacic, la está tocando con Luka Modric, ahí está recibiendo Bardiol, Bardiol todavía con el balón, Bardiol se acerca a nadie, el saguero central se la saca Álvarez, y Bardiol la tiene que tirar afuera, como está jugando este Julián. ...bandas, aparte es goleador, tiene el olfato, y un gran estado físico, Julián Álvarez se ganó en esta Copa del Mundo, el espacio de nueve titulares en la selección argentina. Y en un suspiro, se fue el primer cuarto de hora de este segundo tiempo, el balón es de Kovacic, que la juega siempre bien con Lovren, el balón es de Yudanovic, allá van los croatas, intentando armar algo, Kovacic, Lovren de nuevo, y ahora Kovacic, la tiene Modric, que gira, lo encuentra Perisic, Modric de nuevo, se viene Modric, él es el que tiene que ponerse el equipo a lombro, lo entrega Orsic, alta antes, allá abierto sobre Modric. El lateral sí lo tocaba, me parece que era Molina el hombre, o Paredes, Paredes, quien lo bajaba, y ahí es la falta, el tiro libre, se viene toda croata, porque también lo ha hecho, vamos a ver. Sí. Va a venir la pelota, Modric la mete en el área, el punto penal, el arquero quien la saca, el que aparece ahí, el jugador, el Nicolás Tadía Fico, ganó el grandote Pekovic, un anuncio, la gana viene ahora, el jugador Nicolás, parecía Rodrigo Depol, no podía, Lionel Messi, Rodrigo Depol sigue corriendo, pero gana, en el centro, Enzo Fernández, la juega ahora con Alexis McAllister, Carlos Selye luego, la toca para Lisandro Martínez, Línea 3, sí, línea 3 en el fondo, es que esto ya lo hizo, el Mundial lo ha hecho, un par de veces. Lo que pasa, Alfonso, es que Lisandro Martínez también a juego 5, pero es cierto, Lisandro ha jugado más de stopper, así que rompe la línea de 3, a la mitad de la cancha, 3 centrales. La juega viene ahora, con Tagliafico, que se acerca al área, la devolución de Álvarez, allá va todavía, Nicolás Tagliafico, le pide Julián Álvarez, que va a tocar al otro lado, cambio de frente, llega Nahuel Molina, la hizo bien, la entrega de Messi, se arrima, Iván Perisic, y el balón se va fuera. No hay más para referenciar a cada uno, y dejarlo yo a Otamendi en el fondo. No podría llevarlo, y está mi afín, pero lo para, y la juega con Alexis McAllister, el balón es de Argentina, la tiene Rodrigo de Pórez, Inzo Fernández, nuevamente Alexis McAllister, que ha jugado un mundial excepcional, falta sobre él, y lo libre, para jugar el compañero de nuestro... A esos tres volantes, que le dio tantos minutos en esta copa. Inzo Fernández, para mover el balón, se acerca Rodrigo de Pórez, pide, y sale el jugador, Nicolás Otamendi, cobrado corto, Rodrigo de Pórez tiene, el cambio ahora, para Cristian Romero, Cristian Romero, prefiere jugar con Nicolás Otamendi, que va a jugar hacia atrás, el balón será de Emiliano Martínez, que prefiere sacársela, con un derechazo, dividido, aquí viene Nicolás, Nicolás Otamendi, el balón es de Lionel, aquí comienza el peligro, la toca ahora, a Inzo Fernández, con gran calidad, Cristian Romero, también la maneja bien, el esférico es de Lionel, que mueve la cintura, se saca a uno, al segundo la toca, Inzo Fernández la tiene, Lionel, el pase no fue bueno, Lionel tiene que cometer una infracción, sobre Vlasic, atención, Kramaric, ya le encerraron tres, Kramaric tiene que retroceder, Kovacic, más atrás todavía, para el obre, en 20 minutos, llega la vida, es espectacular, y a correr Julián Álvarez, y allá va Cagliapico, auxiliarlo, Julián Álvarez, y el área, le dice ahí, ponmela ahí, Julián Álvarez, el cambio, por derecha, la tiene Rodrigo Depor, está en el Messi, en el área, Rodrigo Depor, espera que se termine, la buena Molina, sigue Rodrigo Depor, el centro, la saca, el hombre, el espectacular, después Modric, engancha con gran calidad, se saca un hombre, lo empuja, lo derriba, el jugador Julián Álvarez, y tarjeta amarilla, para el centro del antiruno, lo que pasa, es que reclamaba, Leonel Scaloni, pero que, sacrificio, que labor, que solidaridad, Julián Álvarez, la fuerza, atacando, defendiendo, y la verdad, que la saca croata, juega, al filo de la cornisa, porque le hacen, superioridad numérica, en cualquier momento, el balón, vuelve a ser de Kovacic, pero ahora, hay que jugarse así, no hay más, no hay más, es la semifinal, del mundial, si no es la hora, cuando, Kovacic, se abre por izquierda, la está jugando, con Perisic, Iván Perisic, que engancha, no puede levantar el centro, la juega con Kovacic, Orsic en cara, la tocaron bien, pero no se la devuelve, porque aparece, Cristian Romero, uy, lo tocó abajo, de Orsic, tiro libre, que favorece al equipo argentino, justo para ponerle, baños fríos, a la fiebre, si, lo de Julián Álvarez, es un luchador incansable, en todos los partidos, deja la vida en la cancha, el número 9 del Manchester City, que ha tenido un... ...el partido, Emiliano Martínez, para quedarse con el balón, y que los segundos se vayan, y que sigan cantando los suyos, en el Luzadín, la burda vuela, otra vez se metió en el área, ahí está el lanzo, ¡Argentino! ¡A ver! Eres, la prueba con Lionel, hace pasar de barba uno al segundo, ya no pudo, ya no se pudo, Lionel empuja, aguanta al Andradón, y hasta que detrás, al patiro libre, la única forma de un Lionel, y un Messi gigante, se incendió, robando a Argentina, se va a venir, el contragolpe, Correa la tocaba, a correr por derecha, es aquí el Palacio, se frena ahora, a Foite, el que llegaba por allá, sigue Foite, Foite se escapó, y es peligroso, Foite en área, va a levantar el centro, no tuvo por quién, no tenía un centro delantero, la pierde ahora Palacio, la saca Bardiol. Argentina llega a su sexta final, en una Copa del Mundo, se viene ahora, el equipo croata, con lo último, Petkovic, le entrega mager, la juega para, el jugador Libaya, trata de irse, la saca atrás, Petkovic, el balón de lo grande, el balón de lo grande, que se evite, el seguidor se acabó, se acabó, se acabó el partido, Argentina, que es que...